El libro de la sabiduría ¿Qué hombre conoce los designios de Dios? ¿Quién puede hacerse una idea de lo que quiere el Señor? La inteligencia humana no es segura, nuestras reflexiones pueden engañarnos, porque el cuerpo corruptible es una carga para el alma, es una envoltura de barro, que corta los vuelos a las mentes reflexivas. A duras penas barruntamos las cosas de la tierra, y con trabajo descubrimos lo que está a la mano. ¿Quién puede, según eso, investigar las cosas celestiales? Nadie habría conocido tus designios, oh Dios, si tú no les hubieras dado la sabiduría, y enviado tu Santo Espíritu desde el cielo. Solo así se ha podido, habitando en la tierra, seguir el buen camino. Los hombres han aprendido así lo que te agrada. Esa sabiduría es la que los ha salvado. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Tú reduces el hombre a polvo diciendo, retornad, hijos de Adán, mil años en tu presencia son un ayer que pasó, una vela nocturna. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Los siembras año por año, como hierba que se renueva, que florece y se renueva por la mañana, y por la tarde la ciegan y se seca. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Enséñanos a calcular nuestros años para que adquiramos un corazón sensato. Vuelvete, Señor, ¿hasta cuándo? Ten compasión de tus siervos. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Por la mañana, sacianos de tu misericordia, y toda nuestra vida será alegría y júbilo. Baje a nosotros la bondad del Señor y haga prósperas las obras de nuestras manos. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a Filemón Querido hermano, te escribo yo, Pablo, ya anciano, y además preso ahora por Cristo Jesús. Y lo hago para rogarte por Onésimo, que ha venido a ser mi hijo aquí en la cárcel. Te lo devuelvo como desprendiéndome de mis propias entrañas. Yo hubiera querido que se quedara conmigo, para que en nombre tuyo me sirviera, ahora que estoy entre cadenas por el Evangelio. Pero no quise hacerlo sin tu consentimiento, pues no quería que me hicieras un favor como obligado, sino voluntariamente. Tal vez se fue de tu casa por un tiempo, con el fin de que lo recobres ahora para siempre, y no precisamente como esclavo, sino mucho más, como hermano querido. Hermano muy querido para mí, y cuánto más para ti, no sólo por ser tu esclavo, sino por ser tu hermano en el Señor. Por consiguiente, si algo valen los lazos que me unen a ti, recíbelo como si se tratara de mí mismo. Evangelio según San Lucas Le seguía mucha gente, y volviéndose les dijo, Si alguno viene a mí, y no pospone a su padre y a su madre, a su mujer y a sus hijos, a los hermanos y a las hermanas, y hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. Quien no carga con su cruz, y viene tras de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, si quiere construir una torre, no se sienta primero a calcular los gastos, y ver si tiene para terminarla? No sea que puestos los cimientos, y no pudiendo acabar, todos los que lo vean, comiencen a burlarse de él, diciendo, Este comenzó a edificar, y no pudo terminar. O qué rey, cuando va a salir a luchar contra otro rey, no se sienta antes a considerar, si puede enfrentarse con diez mil, al que viene contra él con veinte mil. Y si no, cuando aún está lejos, envía una embajada, para negociar la paz. De igual modo, por tanto, cualquiera de vosotros, que no renuncia a todos sus bienes, no puede ser discípulo mío. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.